Comen a matarnos a la risa Ah mira, te enseñamos Ey, ey, ¿también lo que ves? Yo me suscribí y yo dice ¿De qué hablo? Ay, el chat está matando muy rápido a la verga, así famosa ¿Quién suscribió? Cobaltino el Chidre Bailando, joven A la verga No se pasen de verga ¿Es en serio? ¿Qué verga? Yo, yo, yo también, yo también quiero ¿Cómo, cómo hago eso? Ay, no puedo Qué interesante Hablamos también del poro Oye, no A ver, a ver Anda, come, bicho A ver, espera, espera A ver, a ver Desuscríbanse y suscríbanse Quiero ver, quiero ver Cómo subo y bajan los suscriptores Hablamos también por el Del todo eso El Sánchezito suscrito Qué verga ¡Gracias! ¡Gracias!